Información para Notices desde Guatemala, un resumen de noticias más relevantes. A la altura del kilómetro 55.7, ingreso a Escuintla, en el Pacífico guatemalteco, por Calle Vieja, se reportó un bus en llamas, según indicaron personas del lugar. Segundos antes de que las llamas arrasaran con el bus, dos sujetos salieron rápidamente corriendo del autobús. Luego, las personas salieron del lugar. Hay menores de edad y personas adultas con quemaduras. Según se tiene información por la Policía Nacional Civil, que se trata del tema de extorsión en contra de una empresa del transporte del bus urbano en esa localidad, lo que ha provocado que ya sean dos buses los que han quemado durante esta semana. Casualmente, cuando iniciaron las extorsiones, la Policía Nacional Civil sigue investigando este hecho en esta área del país guatemalteco. En otro hecho que se dio días atrás, pero que capturaron a esta persona, es joven madre que deja a cinco hijos en la orfandad después de salir de un concierto que realizó Carol G. el fin de semana, la noche del sábado 2 de marzo. Diana Chinchía Méndez, de 34 años de edad, ella estaba embarazada y lastimosamente perdió a su niño también y ella falleció en este hecho de violencia que resultó, según la información, después de este concierto el fin de semana. Capturaron a esta persona, al hechor intelectual. Esto fue lo que dijo al momento de su captura. Fue un grupo de jóvenes que se me abanazó encima a la semana, a los viernes. ¿Uno de los dos jóvenes que estaba ahí? Sí, pero eran más. ¿Eran más? ¿Era un intento de asalto entonces? Pues, me imagino. ¿O también se habla que habían forcejeado unos vehículos e institaron? Sí, pero yo no tengo nada que ver en eso. ¿Y por qué accionó el arma de fuego? No pudo tomar otra. Pero está consciente que había una mujer que estaba embarazada y que falleció. ¿Cómo se siente con eso ahora? ¿Qué le dijo el juez? ¿Cómo se resuelve su situación legal por el momento? No, la verdad que no tengo información de eso. Pero sí le decretan la prisión preventiva. Así es. Entonces, para usted fue en defensa propia. Así es. La Policía Nacional Civil en Guatemala continúa con las pesquisas para verificar si capturan a más personas por este hecho. Este es un reporte desde Guatemala para Noticias Carlos Cruz.